Esto no es radio por 99.000 Este fin de semana tuvimos, vimos un video que nos llenó a todos de impotencia no solo porque se tratase de un amigo sino porque es triste cuando tu ves este tipo de abusos cuando uno ve como se abusa de cierto poder donde aquí en este país todo el que quiere manipula las leyes y se aprovecha del trabajo y del esfuerzo que muchos tenemos que hacer para conseguir algo se hizo viral la noticia de nuestro amigo Gary de arriba y es bueno que sea él mismo, nuestro amigo Andariego, quien nos explique esta situación Bienvenido Gary Gracias, gracias Decir que nos encanta tu trabajo Que deberías estar nominado a Youtube el de la Sí, claro Que haces un contenido muy bonito, muy diferente y necesario El que voy a meter es un monocú Muy ápero Y muy sacrificado además, tu trabajo es muy sacrificado O sea, tu trabajo no es el simple contenido de salir con una cámara o sentarte y hablar Tu contenido es un contenido complejo que implica investigación que implica un trabajo de campo amplio y esforzado Coger carreteras, entender una comunidad Da un poco de brega, sí, pero lo hacemos con mucho cariño Claro, cuéntanos que te pasó Bueno, en el 2019 Nosotros adquirimos una propiedad Una propiedad en la ciudad colonial ¿Tú dices nosotros, tú? A título personal Pero yo y un amigo Ok Hicimos la adquisición Nos financiamos con un banco Hicimos una separación y yo creo que al próximo año terminamos el último pago con el banco Hicimos un financiamiento Con uno de los bancos más grandes de este país Pero no menciona nombres Todo en orden, sin ningún tipo de problema de documentación De nada Absolutamente ningún problema Todo limpio Con su certificación de título de propiedad y todo Claro que sí, a través de un banco Imagínate Un préstamo No te hacen un préstamo hipotecario Si no está todo Una parte que no vi en ninguno de los videos ¿Cómo tú encuentras esta propiedad? ¿A quién se la compras? A un corredor Normal O sea, tú lo viste en una página de esa No, no, yo la vi en la zona colonial con un letrero O un letrero Y el mismo dueño de ese momento O el representante de la compañía que me vendió Porque él estaba a nombre de una empresa Estaba ahí y fue el que me mostró la propiedad O sea, no es Una compra normal como cualquier otra Ok Y yo hice la compra Yo cerré la propiedad O sea, cerraba con puertas de hierro, portones Hace unas cuantas semanas Nos avisaron que había alguien que quería entrar a la propiedad Entonces yo regreso a la propiedad Busco un herrero Y le pongo toda la de hierro a toda la puerta Todo Cerrada, trancada Y hace como, bueno, yo creo que hace como cinco días Me llaman y me dicen que alguien cambió el llavín Oh De tu propiedad Yo no, yo no, en ningún momento O sea, yo me imaginé que eso podía ser posible Pero yo no estaba aquí, no estaba en la ciudad Envié a mi socio Que está aquí Freddy atrás Y le dije, viejo, pasa por allá Y mira aquí lo que está pasando Que me están diciendo que cambiaron el llavín Y cuando yo, cuando él va Me llaman y me dicen Efectivamente, aquí hay una gente limpiando Pero descaradamente Entonces había una gente limpiando Él, nos comunicamos con nuestro abogado Él, él dijo Mira, no salga ahora mismo O sea, quédate ahí Hay una señora Que se atribuye la propiedad Que dice que es de ella ¿Y cómo se llama esa señora? Me dijeron que no dijera nombre todavía Porque no sabemos que éramos en medio de... Pero es que me parece que hay que decirlo Porque esa señora es la que tiene la cachaza No, no hay que decirlo Esa es la señora es la que tiene la cachaza Yo le voy a explicar el tema legal de eso Porque el tema ahí es legal de la ley Que no lo protege a él, a su propiedad privada Pero termina Porque vamos a explicar esa parte Entonces tú te vas a sorprender, Juan Carlos Cuando yo te diga Es difícil Entonces, al final Él no salió de la propiedad Llega la policía Hacen llamados al 911 Ella llama Ella dice que la está agrediendo O sea, ella llama al 911 Sí, que la agreden Que hay invasores en su propiedad Ah, ya Entonces, al final Lo que se queda en acuerdo Es que cada quien se quede con una llave Ella viene O sea, ella se tiene que quedar Con una llave de mi propiedad De tu casa Mostrando qué documentos Absolutamente nada O sea, su palabra Su palabra Ni un pincho Ni un pincho O sea, su palabra contra todo tu documento Exactamente Así, literalmente ¿Qué alegato le dijo ella a la policía? O sea, ¿qué decía ella? ¿Cómo ella justificaba? Teóricamente Ella dice teóricamente Que ella es Que esa es su casa Y que ella es la esposa de ese señor ¿De qué señor? Del señor que me vendió a mí Dice ella Ella es la señora Oh, ya Pero no tiene ningún documento Y el que me vendió a mí Fue una empresa Ah Y el señor no era el representante Obviamente Y el señor falleció Ella está diciendo, por ejemplo Como que Había un señor que era el dueño de esa casa El tipo te vendió a ti Sin darle dinero a ella Eso es ¿Y dónde estuvo ella? Y se murió El señor murió Yo conocí la esposa de ese señor Ah, ¿tú la conociste? Y no era ella Ah Ah, pues amiguita Tú perdiste Es que ese cuento no era El abogado se equivocó de cuento ¿Siéntese de lo que hable? Ven No, es de tu socio Sí, él está aquí ¿Dónde estuvo ella todo este tiempo? Si ella era la supuesta esposa de él Yo no sé Desde el 2019 hasta hoy día O sea, bueno Hasta el día en que ella trató de entrar a tu propiedad Pero que independientemente de eso No hay ningún problema con eso Porque yo no le compré a él a título personal tampoco Entonces ¿Tú le has comprado un corredor? No, yo le compré a una empresa Él tenía Esa propiedad estaba a nombre de una empresa Y él era el representante de la empresa Mire, si yo tenía varias propiedades en el país Correcto Entonces él Quizá por ser una persona de buena posición económica Tenía la empresa Las propiedades A nombre de empresas Que son offshore de Panamá Incluso para el proceso de compra Se requirieron actas de asamblea Que vinieron apostilladas por cancillería Porque el banco las requiere O sea, el tema de que ella haya podido ser o no esposa O concubina Porque no era esposa legal No tiene nada que ver Porque tú le estás comprando una empresa No una persona física Sí, pero aquí Miren, fácil señores Aquí no hay Ustedes no se enreden en la pata de los caballos Ustedes no tienen un problema legal Aquí simplemente hay una persona que invade Y resulta que en República Dominicana Hay un tema con respecto a eso Porque en aquellos años Cuando se dispusieron esos tipos legales Los gobiernos no les gustaba sacar a la gente De la propiedad privada Y así se invadieron muchos territorios Terrenos y propiedades Que el gobierno Para cuidar Que la gente no les fuera en contra Luego en las votaciones No sacaba Y la ley establece claramente Que al momento Que una persona se adjudica La propiedad de algo Si tiene la posesión La posesión Vale título Hasta tanto tú demuestres lo contrario Y a lo que te van a llevar Es a tu ir a un juez de paz Para que tú solicites el desalojo Y esa persona Para desalojar Te va a pedir dinero Eso es exactamente Lo que ocurre en todo momento Y toma años Hay abogados Hay abogados Que tienen este negocio De invadir terrenos Invadir propiedades Porque conocen Este lupo De la ley El truco De la ley Donde si tú rompiste La puerta de la propiedad Y te metiste Y metiste una cama Una cama Y tú dices Yo vivo aquí Esa posesión Vale título Hasta tanto se determine La litis sobre derechos registrados Que aquí no existe Él simplemente va a tener Que ir a un tribunal Y solicitar el desalojo Pero ese desalojo Necesita y requiere De fuerza pública ¿Qué es? Y la fuerza pública No la da el ministerio público Regularmente para desalojos Y ella va a pedir Va a decir Que te quede un esposo Que de un hermano Que te alquiló Siempre se va a dar una excusa Porque al final Lo que va a lograr Es quedarse dentro De la propiedad Durante un tiempo Hasta que tú Gary Te desesperes Y le digas Cuanto tú quieres Para que te vayas Exactamente Porque eso es lo que ocurre Siempre Es el negocio Es tanto así Que ella O sea porque la tenemos Grabada en video Desde el inicio Dijo No, no, no Si tú me demuestras Tu compra Yo te entrego tu llave O sea demuéstrame Que tú compraste La propiedad Porque si tú vas a fiscalía Y me lo demuestras Yo te entrego Tu propiedad Porque ella lo que quiere Es cambiarles a ustedes La litis Ella quiere que esto Se convierta en una litis Sobre derechos registrados Que dura 10 y 15 años Exactamente Y no que se convierta En un desalojo Ustedes no pueden cometer Ese error No, no Para nada Por eso fue que no salimos De la propiedad Por eso fue Pero es una locura Entramos voluntariamente O sea la grabamos Y abriendo voluntariamente La puerta Y luego que nosotros Tuvimos adentro No salíamos de la propiedad Y por eso no queríamos salir Y ahí es que viene el video Con la policía Ese tema no empezó ese día Sino el día anterior Y nosotros no habíamos Utilizado las redes sociales Pero en ese momento Como ellos habían llamado A la autoridad Y se pidieron refuerzos Habían más de 20 Agentes de la policía Ellos decían Que teníamos que salir De la propiedad Cuando el policía Le decimos que no Porque la propiedad De nombre nosotros Le estamos enseñando papeles Y que no la podemos Desalojar por un tema legal Entonces O sea el policía Que no fue en mala voluntad Porque él decía Que él no es fiscal Que él no sabe Que entiende la razón Que es lo que tiene que actuar Dijo que no iba a sacar Aunque sea la fuerza Y ahí es que él Coge barribegar Y como a ponerle la esposa Y ahí decidimos Grabar el video Pero el tema no es ese El tema es que Si yo salgo Y nosotros nos quedamos Con una llave Y ella se queda con una llave Que fue lo que sucedió En el día anterior Cuando nosotros llegamos Al otro día a fiscalía La fiscal no estaba Tenía un permiso ese día Ella ya había cambiado El llave nuevamente Y ya tenía una cama Metida en la propiedad La cama es el ki del asunto Porque si tú metes Porque la cama Es lo que decide Lo que dice O demuestra Que tú vives Ahí Una cama no Eran las 11 de la mañana Del día Nos vamos a estar a las 9 Y ella tenía Una cama Una persona viviendo adentro Y la persona tenía Era una mujer Un documento de la fiscalía Que aseguraba Que ella es madre soltera En peligro De violencia de género Que su esposo Le está buscando Para asesinarla Con amenazas Y que la señora Le prestó la casa Como un albergue Para que su esposo No le haga daño No mi amor Pero para eso Una escasa de acogida No pero el tipo Tiene una vaina El crimen perfecto El crimen perfecto Y perdón Y los contratos Por ejemplo De luz Y todo lo que hay que sacar Para uno Nada No ella no tiene Absolutamente ningún Papá Ella no tiene un pincho O sea Ella no saca Ni una servilleta No tiene un pincho Pero ella puede sacar Todo eso Porque aquí Porque aquí La propiedad privada No está protegida El contrato de luz Ya lo tienes tú No no Nosotros tenemos Todo en orden Por eso mismo Yo no tengo ningún problema Lo único que yo no quería Era perder la posesión Porque tú sabes Lo que implica eso Si yo salgo de la propiedad Nos tenemos que someter A un proceso legal Y a gastar dinero Para poder exigir Lo que nos pertenece Yo siempre hago La recomendación Y yo sé que Ustedes tienen Sus abogados Que están trabajando El tema Yo estoy totalmente Consciente de eso Y nunca Me Me Nunca voy a A interponerme Ni a entrometerme Como un buen dominicano En el trabajo De otro colega Pero la verdad Ustedes tienen que tener Mucho cuidado Con este caso Para que no caigan En el gancho jurídico En el que los quieren meter Ustedes tienen que someter A todo el mundo Por violación A la propiedad privada Incluso a los policías Que entraron Incluso A los policías Que entraron Porque esto es Lo que te va a permitir Lo que les va a permitir Ustedes llevar esto Al estadio legal Que realmente corresponde Que es la violación A la propiedad privada Y la invasión De propiedad privada Porque si lo llevan Por otro lado Señores Miren Si se van por lo civil Ustedes van a perder Esa propiedad O van a tener que pagar Un dineral Y la gente que vive ahí Debiera verse En el espejo de ustedes Los que viven ahí Porque el que vive A mi casa A mi apartamento Entra una persona Y empieza a romper Y yo conozco A mis vecinos Y mi vecino Antes de que termine De romper Le van a dar 30 patas Ayer Antes de ayer Logramos Con la fiscalía Ellos hicieron un secuestro En la propiedad Ellos la tienen bajo su custodia Ya no hay nadie adentro Tienen un candado Ellos la tienen cerrada Hasta que hoy Nosotros llevamos Toda la documentación necesaria Donde el abogado del estado Para retornarnos Pero bueno Tenemos jovisor Porque eso nosotros Lo logramos Por el escándalo mediático Y la ayuda Que nos han brindado Que ha sido O sea No nos podemos quejar Por el trabajo Que hace Gary Totalmente O sea Hay que decir Como Gary es una persona Pública De repente Se le facilita Pero se ha destapado Una cara de Pandora De que es lo normal En la zona colonial Que se ocurra Y mira Atención al Mira Atención a turismo Nosotros estamos haciendo Un esfuerzo Extraordinario Para que un espacio Como la zona colonial Se desarrolle Y vuelva a florecer Y eso incluye Inversión Como la que hizo Gary Que compre este tipo De casas Las remodele Y le vuelva a dar vida A muchas de esas propiedades Que lo que están Es arrabalizadas Pero mira Abandonadas Sí Pero él Vive aquí Y quizá por eso Él tuvo La facilidad De ir a ver Lo que estaba ocurriendo Pero cuando Esos europeos Esos norteamericanos Hacen estas inversiones Pueden pasar años En lo que ellos Regresan al país Y pierden Su inversión Y lo peor Es que quedamos Muy mal parados Porque esa gente Sale allá A hablar con los amigos De ellos Que pudieran también Venir a nuestro país A invertir Perdemos ese dinero Porque ellos lo que dicen Es Allá no se puede Invertir Ese país Es un desorden Ahí estamos De acuerdo Mira La razón por la cual Yo te Pregunto al principio Si tenías El certificado de título Era precisamente Para que no haya confusión Con eso Atención Con eso De que tiene el certificado de título Por más confusión Que ella diga Que el esposo Que se o que Que se o cuanto Eso es de él Eso es propiedad absoluta de él Ahora A pesar de eso El problema Como bien dice Brito Es un problema De nuestro sistema jurídico Y político Y ese problema De nuestro sistema jurídico Y político Muy contrario A lo que muchas gente Muchas personas Dicen en este país Que República Dominicana Es un país Hipercapitalista Donde se respeta La propiedad privada Todo lo contrario Precisamente por esto República Dominicana En su índice De respeto A la propiedad privada Y en el índice De libertad económica Está dentro De los últimos puestos En el índice De libertad económica Que conlleva El respeto A la propiedad privada Dentro de su componente Como índice Está en el puesto 115 Y creo que este año Emperio aún más Esto quiere decir Esto quiere decir Que el derecho Que debe ser sagrado De la propiedad privada ¿Y por qué debe ser La propiedad privada sagrada? Yo lo creo Y especialmente Y esto viene para Ya los Amigos De todos los demás partidos Que tienen una ideología Muy diferente Que le encanta Este tipo de cosas Que le encanta Y respetar la propiedad privada Con su marxismo Y todas sus cuestiones La razón por la cual La propiedad privada Siempre debe ser sagrada Es por una cuestión Hasta física Biológica De utilidad Es imposible Que un solo bien Sea un ropa Comida Un inmueble Como en este caso Una casa Sea utilizado Por más de dos personas Al mismo tiempo Bajo el mismo respecto Eso es literalmente imposible Ese inmueble O puede ser utilizado Usado Fructuado O uso fructuado Por O el señor Que está Con la propiedad correcta Que tiene el derecho A la propiedad O la otra señora Una Dos, tres, diez personas No pueden usar Una sola camisa Dos, tres, diez personas No pueden usar No pueden utilizar Un mismo alimento Igualmente con un mismo inmueble Es por una cuestión Biológica Natural La propiedad privada Se desarrolló De forma natural No fue por vida del Estado ¿Cuándo se desarrolló La propiedad privada? Cuando los humanos Después de la era de hielo Se asentaron Y comenzaron Dentro de Cuando terminaron De cazar Hunter Como se dice en inglés Comenzaron a Hacer agricultura Se asentaron Y la propiedad privada Surgió con el esfuerzo Que uno le puso a la tierra Por eso es que De hecho Lo que se llama Usucapión La tierra Al principio Se adquiere Por el uso Que uno tiene Y en este país Cuando pasa más de 30 A 20 años Se adquiere de esa manera El punto es que La propiedad privada Debe ser en todo país Que se respeta Sagrada Y los países Que más respetan La propiedad privada Son los países Que tienen Los mejores indicadores En todo Incluido menos pobreza Y muy especialmente En la inversión extranjera Y la inversión privada Que es un indicador Fundamental Para el éxito de un país No solamente con pobreza No solamente para el desempleo Sino para todo tipo de indicador Y para la prosperidad De una nación Una nación que no respeta Por cuestiones ideológicas Como en España Que esta gente Se inspiraron de España De Podemos en España Los socialistas comunistas Que aquí Opción Democrática Le vive lambiendo El trasero a esa gente Ellos fueron Que crearon Este tipo de leyes Y son los más famosos Por los famosos Ocupa en España Donde legalmente Te metes a un sitio Y es imposible sacarlo Que aquí lo hacen Igualmente de esa forma Pero allá Es aún más abierto Y es más directo Aquí lo hacen Con trucos legales Allá lo hacen De forma abierta Por la ideología socialista De Porra Que también tienen Algunos partidos aquí Por cierto Pero es importante Y no lo digo por mí Porque como dice Freddy Nosotros tuvimos suerte Porque tenemos Una comunidad grande Detrás Pero la realidad Es que todos Deberíamos hacer La expresión A nuestros legisladores Porque aquí Los propietarios De casas De apartamentos De solares Nos sentimos todos Protegidos Gary Después que pasó eso Que se hizo viral el video Se han acercado a ti Las autoridades A algún ministerio Yo sé que tú has trabajado Con el gobierno De alguna forma Por el trabajo que haces Porque te lo mereces Que tu contenido Se resalte Porque ayuda A hablar de nuestro país Exacto Pero por eso mismo No se han acercado a ti Y yo estoy tranquilo Porque yo sé que Mi caso se va a resolver Porque primero Tengo todo en orden Segundo Hice las cosas Según nos las indicó El abogado Y tercero Porque tengo buen apoyo Pero la realidad Es que también Me indigna un poco Porque yo sé Que si no hubiese sido Mi caso Si yo no hubiese podido Pagar un buen abogado Si yo no hubiese podido Si yo no hubiese tenido El valor De meterme ahí Como nos metimos nosotros Si no tuvieras Todos los seguidores Que tienes Tal vez Probablemente Este caso No No se hubiese solucionado Yo personalmente Te agradezco Que tú Hayas puesto Esto El problema Exacto El problema Con la propiedad privada De la República Dominicana Porque mucha gente No está consciente De este tema No lo sabe Lisbeth Y tú te imaginas Que nos pasara a ti y a mí Tú que compraste tu casa Yo que tengo mi casa No, no A tú el que está en su casa Imagínese que usted llega Y alguien le cambió El llavín de su casa Y vive allá de Sí, pero eso Hay una realidad Él es un hombre ¿Verdad? O sea Yo tuviera que buscar A un brito A un hombre Que me ayude A enfrentarme a eso Pero yo no puedo Sola Con una mujer Que pagó Que trabajo Y que tengo mi cuarto Entiendes Yo una mujer Que tengo mi cuarto ¿Verdad? Aunque O sea Yo me siento desprotegida Por el Estado Yo como mujer Lisbeth No podemos Utilizar nuestro dinero Para hacer una inversión En una casa En un apartamento Porque de repente Te puede pasar Este tipo de cosas Hay que tener un hombre A la hora Imagínate esto Una historia Que yo me enteré En esto Pues me he dado cuenta Que eso lo está sucediendo Para muchas cosas Lamentablemente Le está sucediendo A muchísimas personas Una señora Vive en Estados Unidos La vida entera Trabajando como un burro Compró una propiedad Aquí en República Dominicana Su primera inversión En la vida Después de muchos años De trabajo Compró aquí en República Dominicana Para ayudarse A pagar el préstamo Porque cogió una parte financiada Con un banco La alquiló El inclino no sale Tiene tres años Pagando el préstamo Sin poder hacer uso De su propiedad Ese otra Estando en Estados Unidos Trabajando Para que otro Vive en su casa Y pagando el mantenimiento Eso pasa más que todo Eso pasa todo el tiempo Mi mamá tuvo ese problema También Te voy a decir La que más pasa Tú con todo el esfuerzo Y tu sueño De tener una casa propia Sí Compras un solar Por las Américas Ay muchachos Si tú No vienes los cercas Y empiezas a construir algo Y te mudas Y tienes que hacerlo En tiempos récord Porque tienes que estar Todos los días ahí Como una persona Tú vas a encontrar Gente mudada Que va a construir En dos días Una casa Que va a construir Una casa de zinc Y la va a poner ahí Y para sacarlo de ahí Tú tienes que buscar al presidente Mira tú sabes Escúzame La zona tiene un caso particular Que la zona No da más el juego La que tú te desesperes Sino que hay un segundo Incentivo Que es que como la zona Tiene tanto valor comercial Mucha gente Tiene propiedad En la zona Y la quiere vender Cuando ellos se meten Si tú estás vendiendo Una propiedad Y la propiedad vale Ponde 500 mil dólares Quizás tú Por no coger la lucha Estás dispuesto a ceder 10 o 20 mil Con el comprador Mira pon día Y tú día Y vamos a sacarlo Ya esa gente Se ganaron 20 mil dólares En una ocupación De un día O de una semana Porque tú no vas a pasar Un proceso legal De seis meses De un año Que no se sabe Cuando se va a acabar Para tú vender tu propiedad Y el que te la quiere Comprar tampoco Se ponen de acuerdo Se ponen de acuerdo Con ellos Y ya Y ellos brincan a otra Entonces el tema De que la zona colonial Se esté renovando Lo que incentiva Entonces eso hay que pararlo Fíjate como incentiva Perdón El sistema A que aquí se haga negocio De lo mal hecho Sí Qué interesante Lo triste del asunto Es que esto nunca va a cambiar Mientras se siga eligiendo Los mismos partidos tradicionales Ni el PLD Ni el PRM O por lo menos las cúpulas Estoy hablando Porque yo sé que hay candidatos Diferentes Por ejemplo Martínez Brito Está ahí Dentro del PLD Yo sé que él no piensa así Pero por lo menos La cúpula de esos partidos Ni del PLD Ni del PRM Ni de la fuerza del pueblo Nunca se van a meter Contrativo Y van a dejar el sistema Igualito Por eso necesitamos políticos Y partidos nuevos Que sí van a defender La propiedad privada Como es mi compromiso Y entre otros algunos Que eso es bueno Incluso que la gente sepa Que la mayoría de los terrenos Donde están los grandes sectores Populares De República Dominicana Son sectores invadidos Son invadidos Nadie tiene título Nadie tiene título de nada Pero hay alguien Que es dueño Sí Por ejemplo En el mismo Arroyo Hondo No, los tres brazos Los tres brazos Los tres brazos Todo lo que La parte de ahí Bueno Lo que es de lo bichini Todo lo que es La riviera del río Sama Todo eso Es terreno invadido Y al final Nosotros nunca vamos A poder meterle diente a ese Precisamente por el costo Político que eso genera Sí, pero que lindo Brito Yo te entiendo Y ojalá que esa gente Le busque en donde vivir Pero eso no es problema Del dueño de ese terreno Claro Para eso me refiero O sea Se trata Esta ley Es como que Demoniza O hace que los dueños De los espacios Que hacen el sacrificio Que trabajan Son lo malo Porque el pobrecito Que quizá no tiene dinero Se tiene que meter ahí O coger esa tierra Para vivir Ese es el recurso Marcita Exacto Y eso es terrible Porque Oye, mi Gary Trabaja mucho Y se merece tener su espacio Y que terrible Que quizá Porque Ok Yo puedo entenderte a ti Pero quizá El que le cogió una tierra A un bonete A un bichini Ay no No se puede sacar Esos padres de familia Y yo sé que tú piensas Igual que yo Y yo sé que Tú entiendes Que a esa gente Hay que defenderla Porque al final Esa es su tierra Yo creo que Que no se puede Al dueño Al dueño Pero también No son simples ocupaciones Señores Eso era Ahora mismo lo que se está dando Es que Tú sientes que Tú sientes que las cosas Se van articulando De alguna manera Porque yo no puedo Venir aquí A hacer especulaciones Pero tú sientes Que las cosas Se articulan Hay un sistema Hay un sistema De gente que sabe Que no es algo loco No es fortuito Y después saca Que se aprovechan De los fuegos Es igual como en España Eso está Ya eso está Se aprovechan De los huecos de la ley Las invasiones de terrenos Que se dan En los girasoles Que se dan En Monteplata Y todo eso No las organiza La gente Que de manera Espontánea Es una persona Que empieza a vender Los terrenos Y que empieza a decir Construye ahí Construye ahí Y te financian Todo eso Y después Hay que hablar con ese Porque Señores Que eso pasa Todos los días Yo tengo una tierra Yo tengo una tierra En Juan Dolio Que yo tengo que ir A cada rato Y tengo que ir A cada rato A pagarle a personas Para que esas personas No se metan En mi territorio Pero por ahí Todo eso está invadido Y todo eso tiene dueños Y son extranjeros La mayoría Que compramos ahí En Juan Dolio Y la verdad Hay que ir todos los días Para estar sacando gente Chicos yo espero Que cuando esto se aclare ¿Y quién es la del negocio? La regidora Siempre hay regidores involucrados En el caso de la zona no Pero cuando son invasiones De terreno Siempre hay regidores involucrados Aquí también Aquí también Diablo Dios mío Es mentira Mira yo espero Que cuando todo esto se aclare Es que él no puede decir Pero yo si espero Si tú quieres ir Oíte No tranquila Yo si espero Que cuando esto se aclare Ustedes también Muestren los responsables Claro Cuando lo puedan decir Cuando puedan nombrar Valga la redundancia Nombres Sería bueno saber Quienes son todas las personas Que se están beneficiando De este sistema Para que le dé vergüenza Por loca vieja Para que le dé vergüenza No solamente No es el abogado Es que no es ella Es el abogado Para las consecuencias Claro Que aquí nunca hay Tiene que haber responsables Claro para que le dé vergüenza Para que por lo menos La familia diga No pero que la tía La tía es una delincuente ¿Entiendes? Y algo que dijo Brito Sobre el costo político Que no lo hacen Por el costo político Señores Nosotros ya necesitamos políticos Que literalmente No le importa el costo político Que no le importa perder votos Que hagan la cosa Porque es el bien Y el mal Y la verdad Punto Así es que se debe De hacer política En este país Gary Muchísimas gracias Gracias señores Gracias por tu espacio Gracias Muchas gracias